Amigos, ¿saben que la Carol Sevilla tiene novio? Amigo, ¿cuándo creciste? Tú eres hoy Luna, ¿qué te pasa? Y resulta que el novio es hijo de la New York Amigos, de la New York Amarcos. Así que Carol, yo te doy mi bendición desde acá, que Dios te acompañe, no vayas a decir nada, que enoje a la señora, por favor. Si no, ya te vemos en todos los noticieros y programas de chisme de Televisa. Pasamos a la sección al chile sí. Y pues resulta que Fergusto es oficial ahora, pero yo les cuento esta historia, a ver, rápido, lo más rápido que puedo. Porque me dicen, no hablo mucho de la Fer y de la Gusto, yo tengo que contar la historia completa. Después que la Gusto la fue a recoger al aeropuerto, ya pusieron fotitos en el Instagram, hasta la Nacha le dio like a esas fotitos, amigos. Estábamos esperando el ansiado beso, pero no se lo daban porque la Fer quería que él le diga para ser su novia, si no, no le daban nada. No, tú no me puedes besar, no me puedes besar hasta aquí. No, no, grabame para que veas. No, no me puedes besar hasta aquí. No te voy a grabar, te voy a decir algo en el oído. ¡Ya! ¡Pendejo! A ver. No me puedes besar hasta que sea su novia. Te dije algo, te dije algo nomás. Sí, me dijo algo. No, él no me puede besar hasta que yo sea su novia. ¡No, no, no! ¡No! Hay muchas sorpresas. ¡No, no, 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 no! Hasta que por fin le dijo lo de la novia, así que ya pudimos ver el beso. Y también vimos bastante más Porque amigo esa mano El mismo dice Le presento a mi novia Mi polola He enamorado completamente de ti Ella le dice amor Y nos aclara Que ya no está soltera Su fecha para celebrar De celebración Su aniversario va a ser el primero de agosto Ya saben Para la gente que hace edit Iván Martínez también dice El amor no debe tener fronteras Y a gusto le muestra como un anillo Anillo de compromiso Y parece que sí Porque en un live que hicieron ayer Dicen que va a ser para siempre Es mío Ahora es mío Es mío Y no puede estar con nadie más Nunca más Puede estar con nadie más Conmigo Pero yo soy tóxica de broma Yo no soy así ¿Qué estabas viendo? ¿Por qué le mentís? Él es mi novio chico Y mi novio Me acompaña Para siempre y por siempre Sí Bueno también eh Me va a tener que soportar ¿Comiste? Sí Sí Me dio comida Me dio comida Que les vaya bien amigos Su bendición Donde sí pues la Fer está un poco harta ya Y le pide por favor A sus amigos Fertreras Que ya no hagan estos comentarios Por favor no hagan este tipo de comentarios Agradezco mucho su apoyo Pero estoy intentando tener algo con alguien Espero puedan respetar Y la verdad que Rodrigo También dejó de seguir a una cuenta Que habla No solamente de Fertreras Sino también habla de Fergusto Y la chica cree que la dejó de seguir Justo cuando Cuando ella hizo El edit de Fergusto Pero es entendible Que Rod ya no quiera estar viendo También edits de Fergusto No le interesa Mejor pues dejó de seguir A la pobre chica Que sí se sintió mal Porque yo empecé a leer sus comentarios Y me dio mucha pena Pobrecita Lástima porque era muy fan del Rod Y ya no la sigue No te desanimes amiga La que sí pues dice que está cansada Porque la están tachando de dolida Es Legna Y así que mejor aclaró este tema Vine aquí a descargarme a Instagram Y pues es sobre De que a mí y a Sophie Nos dicen dolidas Y no solo a mí y a Sophie Sino a otras mujeres A ver las cosas No son así Estaba viendo un video Donde sale este niño Con su actual novia Y luego nos ponen a nosotras Como dolidas Quiero decirles Que yo con ella No tengo ni el más mínimo problema O sea de hecho Yo espero que a ella No le hagan Lo que le hizo Sophie Por ejemplo Que no creo Saben porque Se ve una diferencia Y yo no sé Por qué sea Y está bien Saben O sea yo no sé Si realmente se enamoró O sea no tengo ni idea Y no me quiero meter ahí Yo con ella no tengo Ningún problema Se los juro Yo quiero de hecho Que ella esté bien Y que no vaya a terminar lastimada Me están poniendo Me están poniendo como si fuera una pelea Entre ella y yo Cuando ni siquiera hay una pelea Con nadie Solamente dije lo que realmente fue Y yo con ella Neta no tengo ningún problema Yo tuiteé una vez Que de hecho Si a ella le rompían un día el corazón A pesar de que no soy su amiga Aquí va a estar para ella Si me necesitaba Porque así pasó con Sophie Yo Sophie no la conocía La había visto una vez en mi vida De hecho con este niño Una vez en un fast food Comiendo así nada más Y el día que ella me necesitó Platicamos Y se dio cuenta Que podía confiar en mí Y por eso nos hicimos amigas Porque encontró un bonito lugar Para hablar de un tema con alguien Yo no quiero que generen problemas Donde no los existe Porque yo no tengo ningún problema con ella Según Legna Pues dice que hay un edit Donde muestran a Sophie Y a ella como si estuvieran dolidas Por la nueva relación Que tiene a gusto O sea con Fer Igual ella está aclarando Que no tiene nada en contra de Fer Y la gente está diciendo ¿Por qué hablas ahora del tema? Pues por el supuesto edit Que sinceramente A mí Nadie me etiquetó en el edit No me lo mandaron No lo he visto Y si me lo mandaron Perdón Pero no lo he visto Pero si ella dice Que existe ese edit Pues debe existir Pasamos a la sección Que la voy a extrañar Como les dije anteriormente A veces los fans No esperan Que sus ídolos Les contesten Esta sí me gustó Esta parada Sí me gustó Rod Contreras Pues al Rod Contreras Lo estaban difamando Literal Dijeron que no se quería Tomar fotos con ellos Ahí en Venezuela Un chico estaba diciendo Todo eso ¿Sabes que literalmente Estoy ahorita en el Zambil Y a un amigo mío Que trabaja en Full Pizza Le tocó escoltar A Rod Contreras El tiktoker Y me pareció súper estúpido Porque mi amigo me dijo Que él no se quería tomar fotos Con ninguno de los fans Y entonces yo digo ¿Para qué coño de la madre Eres famoso? Si no te quieres tomar fotos Con las personas que te admiran Es lo que yo digo Pues Súper estúpido E inmaduro Y pues el chico Conoce al Rod Contreras O sea se habla Y el Rod agarró y dijo Mira lo voy a llamar Para que vean Que todo lo que estoy diciendo Es mentira Mira no voy a contar otra vez Lo voy a hacer Lo que está pasando realmente Es que ahorita Hay un video en tiktok Donde supuestamente Yo les estaba negando Las fotos acá en Venezuela Cuando no Entonces estoy haciendo este video Le voy a marcar a la persona Porque Dali me enseñó un video Dali es la persona Que nos invitó Para acá para Venezuela Para los proyectos y así Entonces está diciendo Que negué fotos Cuando no Entonces Dali Tiene su número personal Le voy a hacer un video De llamada Y a ver que me dice Que me lo diga él Porque está difamándome Que Rod Contreras Estaba negando las fotos Que le dijeron O sea Güey Ni estabas para que estás Para que estés hablando O difamándome Entonces le voy a marcar A ver que Que pasa Hola ¿Cómo estás? Hola Oye Es que lo que pasa Es que vi un video En tiktok Donde me estás difamando Y no se me hace Como buena onda Que Que estás diciendo eso Mira Aquí es el metro Ya espérate Estoy Con la vaina Lo hay señal en esta vaina Me colgó Voy a grabar Otra vez Va a grabar O sea Va a grabar Pero pues Al contrario Está haciendo Lo más Claro posible Porque No quiero que piensen Mal de mí Cuando No Amigos El chico tuvo que borrar El video Porque le llegó hate Y porque estaba mintiendo Pues Para que no estén Hablando de más Cuando no tienen Tienen que hablar Aquí nada más Se habla de más Cuando es Cosa tuya Y pues resulta Que ahora va de la mano Con la Karol Por la calle Saltando Entre flores Y pajaritos No sé Ahí estaban de la mano La verdad que sí Están juntos Están juntos Pero Karol aclara Que no es novia de Rot Te quedé vindome Sí Muy bien Aparte de que No se ve como muy bonita Eres novia de Rot No No somos novios ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años Y en el matar Casar Y todo lo demás Se casa con el Rot César Pantoja Rot Contreras Y Edwin Me Me caso con Rodrigo Que es mi compa Bueno Es mi mejor amigo Porque Luego sigo compa Me van a empezar a tocar Es mi mejor amigo Y Besó a César Y mató a Edwin Porque Edwin Está con La mundo Y Mató a Edwin ¿Ya? ¿Por qué? Está muy bien Porque Ed Quiere estar con el JD Y no quiere estar con Karol Lo contrario Es ser Pantoja Y JD Pues mató al César Porque casi no lo conozco Besó al Rot Me casé con el JD ¿Quién no quisiera casarse con el JD? Obviamente yo no Pues no Porque es tu primo Pero yo sí Me da risa Porque Mont en ese video Dice No, no Yo no quiero estar con JD Sí, sí, obvio Porque es tu primo Y en los comentarios Había uno donde decían Mont no es norteña Yo sé lo que significa amigos Por eso me he reído Díganme los que son del norte de México ¿Es verdad ese rumor? Ustedes saben a qué me refiero Y también pues a la Karol Karol Le preguntan acerca de César Porque ya vimos el beso ¿Puede tener algo con él? A ver, díganme Karol Ay, Efra ¿Tendrías algo con César Pantosa? Pues Somos amigos todos Oigan Yo ahorita En estos momentos Hoy Lunes 2 de Agosto Yo no tengo nada con nadie Nada No No tengo No soy novia de nadie No es Bueno Se podría decir que sí estoy saliendo con alguien Pero estoy conociendo a esa persona Pero realmente No tengo nada con nadie Estoy 100% soltera Rodrigo es mi mejor amigo Y ya No pasa nada más Si su odio hacia mí Es porque piensan que tengo algo con Rodrigo Tú me entras el rollo Porque No tengo nada más que a mí estar con él ¿Pero el beso si te gustó o no te gustó? ¿Te gustó el beso con César? Pues Lo que se ve no se pregunta O sea Yes Obvio, pues mamita Yo te vi Yo te vi con estos ojos Te vi ahí comiéndote Como no te va a gustar Aunque César Pantoja dice Que Su amor Es Katia Bueno, yo escuché así ¿Quién es dueña de su corazón? ¿Te ibas a ver? Sí, sí, sí Quiero saber ¿Qué es lo de ella? 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 Igual Katia dejó en claro Que son amigos Acá en ese comentario Dice que el chip Solamente es de amigos Y ella puso like Así que son amigos Hay que disfrutar Nomás dice Hay que disfrutar Por su parte La que también disfruta Los besos Es la Dome Lipa La Dome con su love El deco Y ahora tenemos Un beso más cerca Me causa conflicto Que no hayan cerrado Los ojos Sí, sí me causa Es raro Pero romántico Supongo, ¿no? Romántico Mod le pone Me pone feliz Que mi amiga esté feliz Y el Rod le pone ¿A poco sí? Bueno, lo del Rod es mentira Mentira, no Es un edit Pero lo de Monche es cierto Yo también me la creía Al principio Pero no Lo que sí es verdad Es que el deco le pone Love you A la Dome Pero hay un pequeño problema La Dome dice Que va a celebrar Su cumpleaños El 21 de agosto Yo dije Ah, bueno, normal Pero ya entendí Acá pone Yo sabía que eso pasaría Pésima decisión De Rodrigo Al pedirle ser su novia En su día especial Y ahí está La hermana de Dome Pues colocando Me gusta Pero sí No, muy complicado Porque las fans O sea, hablo de las fans Van a querer hacerle edits Por su cumpleaños Pero también es aniversario De lo que no fue Rod Lipa Yo la verdad Espero que no le hagan edits Rod Lipa Porque preferiría Que le hagan de su cumpleaños Pero ya vean ustedes Lo que sí me preocupa Ahora nuevamente Es la Nacha ¿Qué está pasando Con la Nacha Y el Kevlex? O sea, ya rompieron ¿No? Ya se separaron Porque ahí está colocando Así videos Como que Ay, no quiero quedar Nuevamente triste O sea, que le rompan El corazón Nuevamente ¿Por qué pondría eso Ahora? Porque está lejos Y siente que no va La relación de lejos Por su parte Pues el Kevlex Está ahí matando A la Fer Y Nacha dice Que se va para España O sea, más lejos todavía ¿Qué pasará en esta relación? No pasamos a la sección Hoy día no hay sección Solamente quería mostrarles Acá el doble del cuno Amigos, sí pensé Que era el doble del cuno Es más, cuando pone eso De élite Y hace las caras El tren del cuno Porque ustedes ya saben El tren del cuno Y no pasamos a la sección Priven Quédate aquí Para ver a Priven Porque lo único Que tengo en este momento Es que la pareja Del siglo Y del año Siguen pasándola Muy bien en Europa Y la Vale Le pone mucho flow Y le contestan A la gente Que creía que el chip Era falso Bueno, la verdad No llegó ese tiempo De creer que era falso No nos dio tiempo Fue muy rápido la cosa No nos dio mucho tiempo De pensar si era falso O no Sigan ustedes Sigan ustedes disfrutando Hasta aquí el video de hoy El video de hoy Si estuvo bastante variado Para que después No digan que siempre hablamos De las mismas personas Pero es que Ustedes me etiquetan De las mismas personas De los mismos chicos Y ya no me he etiquetado Ni en Privé Ni en Kuno Así que les pediría Que también lo hagan No solamente con Rod Con Dome Con Fer Y con los demás chismes Que quieren que se integren Aquí al chisme sumo Para hablar de varias cosas Muchas gracias a todos Los que comentan Por supuesto A los que tienen La campanita activada Están presentes Desde el principio Y ya saben Pueden ir a ver el chisme Por donde quieran Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos Pueden ir a ver el chisme Pueden ir a ver el chisme Pueden ir a ver el chisme Pueden ir a ver el chisme